Para mí es muy importante tu emoción y estar acá con vos. Porque yo te lo dije muchas veces, no tengo hijos, y quiero decir públicamente, las veces que me enojé con vos era porque tenía miedo de que te me vayas. Porque no hay nada más doloroso que sentir que el camino no trajo herencia. Y yo te veo haciendo esto, que era algo que a mí me hubiera encantado hacer de todo. Sos el gran maestro. Ricky tiene una cosa que es maravillosa, que para Ricky todos, 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 todos son iguales. Y les da el mismo tiempo, y el mismo espacio, y el mismo amor, y la misma honestidad. Y yo sin duda hoy estoy acá porque vos me diste ese espacio, tenemos miles de millones de mails que hemos intercambiado. Vos sabés que sos lo más parecido a un padre que me quedó en este plano. Y mi favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!